Ok, las instrucciones de cómo es el procedimiento de neuronas espirituales. Es muy sencillo. Un ejercicio se escucha al despertarnos y se escucha al acostarnos. Dos veces al día, más nada. Pones oidífono, escuchas, sigues el ejercicio, no lo conceptualices. Si lo conceptualizas, pierdes la emoción. Escucha solamente, tranquilitos, y después relájate, déjate fluir. Luego a las nueve de la noche, me haces tus comentarios, sentí, percibí, vi, me gustó, chévere. Los audios los tienes montados en YouTube. Adicional, yo los monto en el chat, para que los puedas bajar en tu teléfono y guardarlo. Y de esa forma, congestionamos menos todas las redes, nos congestionamos todos mucho menos. Es muy importante. Lo tienes en YouTube. Ahora, en YouTube tienes cinco ejercicios abiertos. Si tú quieres escuchar el uno, y por curiosidad, quieres escuchar el dos o el cinco, no lo hagas. No vale la pena. ¿Sabes por qué? Es como ir a una fiesta en flu y con los zapatos sucios. Entonces, las limpiezas son por niveles. Las limpiezas celulares, las limpiezas emocionales, las limpiezas de las toxicidades con que tú vienes a la vida. No las podemos limpiar de un solo golpe. Las limpiamos con el nivel uno, hacemos un barrido. Después vamos al nivel dos. Después vamos al nivel tres. Después al cuatro. Y después al cinco. Cada nivel es una semana. Y es gratis. Lo escuchas en la mañana, cuando te despiertas. Y lo escuchas en la noche, cuando te vas a dormir. Entonces, no trates de ir al dos para ver qué dice. Por esa curiosidad innata nuestra. Ahí va a estar el ejercicio, nadie lo va a quitar. Entonces, y es una semana de limpieza. Tú me dirás a mí, bueno, pero hay un audio. Ah, no. Escúchalo. Escucha el audio. Date el permiso de escuchar el audio. Durante una semana, dos veces al día. Para que te des cuenta. Y después cuando pases al dos, te vas a dar cuenta. Y después cuando pases al tres, te vas a dar más cuenta. Y después cuando pases al cuatro, te vas a dar más cuenta. Y cuando llegas al cinco. Y son quince ejercicios. Entonces, vas a darte cuenta de que es verdad lo que te estoy diciendo. Nadie te va a quitar el ejercicio. El ejercicio va a estar allí. Ahora, no saltes. Porque no es que te vayas a hacer daño. Bueno, es que no vas a lograr el verdadero propósito de la sanación de todas tus emociones tóxicas que te limitan en la vida. Dale. Igual, yo te bendigo y me bendiga a mí también. Nos vemos. Chao.